Salón Alegin, es Morena Andasuta que habla y va a dirigir este momento de inspiración divina, de recepción, transmisión, sagrados, Kabbalaka 2. Les hablaré de una palabra que todos usamos y que siempre decimos cuando empezamos una conversación y saludamos, Shalom, Shalom que significa paz, se escribe con estas letras hegrías, Shin, Lamet, Vat y Men, Men final. Shin tiene un valor de alma de 300, Lamet tiene un valor de alma de 30, Vat tiene un valor 2, 76 y la quematría de 366 en reducción sería 3 más 7 es 10, más 6 es 16, la reducción de 16 es 7, 1 más 6, entonces la quematría sagrada de Shalom, aquí está, 7 significa esto, que la letra número 7, Shalom, que aquí está, representa Shalom, Shalom es llamada la espada, Zayin, 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 la letra Zayin, 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 la letra Zayin. Llamada Nesat. Número 7. Que es Nesat. Nesat. Que es la sefira de la victoria. Este código que empleamos como saludo. Shalom. Tiene una importancia. Grandísima. Importantísimo es. Es fundamental. El 7 está concadenado a las 7 primeras palabras de Bereshí 1.1. El inicio de la Torah. Como Hashem Kadoparu creó los cielos que son 7 y la tierra. Por lo tanto, Shalom está totalmente conectada a esas 7 palabras que son los códigos de los 7 cielos. Es más, les voy a revelar un gran misterio, un gran secreto. Un Gadol Shod. Un sumo secreto. Un sumo secreto. Cuando visitamos en meditación los 7 cielos. Hay como una torre de control espiritual, como cuando uno está en un avión y la torre de control de un aeropuerto le pregunta al piloto del avión un código para dejarlo aterrizar. Pues sí, tenemos que tener un código para que nuestro mercabat o carroza de luz y fuego pueda ser dejado aterrizar o entrar a ese cielo. En particular, uno de esos 7, los 7, les exigen un código para poder comunicar y darle libre acceso. ¿Y sabes cuál código es? Es muy sencillo. Shalom. Si ustedes no llegan a uno de esos 7 cielos con ese código en su corazón, no en sus labios, no pueden entrar y recibir misterio de los 7 cielos. Así que Shalom es una llave muy espiritual, muy poderosa. Número 7. Los 7 días a la semana. Los 7 planetas. Las 7 letras dobles del alefato hebreo. Y la esfera de la conciencia divina del árbol de la vida llamada Nexat. Que es victoria o voluntad. Esto ha sido algo muy interesante. Por hoy, creo que les haya motivado a pensar y a estudiar más las letras hebreas, el alefato hebreo, el alefato hebreo, el alefato hebreo, el lenguaje sagrado. Cuando lo multiplican y lo cuantifican en su lengua, el Lashon Hakodesh, la lengua del Eterno. ¿Vieron? Aquí está. Shalom. Y ahora, en esta corta, muy corta intervención, se retira de ustedes, Moreh Nandasuta, deseándoles mucho Shalom. Mucho Shalom. Este símbolo que hago con las manos es la letra Shin para Shalom, para Shabbat, para Shaddai, el Todopoderoso. Shomer Daltoti Yerrael, el guardián de las puertas de Israel. Shalom. Shalom para todos. Shalom. Shalom. Shalom.